Pues ha estado bien, en cierto sentido, en que limpien las calles, en que hay más seguridad, en que el tránsito vial y todo, pues ha estado bien. En cierta parte no, porque a muchos ambulantes que tienen permiso los han quitado a la fuerza, o los mueven del lugar donde ya estaban, aunque fuera pues semifigo. Eso es lo único que se le pediría, que fueran más respetuosos con las personas que tienen el permiso de ambulante. En el caso como los locales, pues si nos llega a afectar tantito que no haya vendedores afuera, porque ya no hay tanta gente, ya no, casi vienen a ver, porque lo que vienen a ver pues es afuera. O sea, la chuchería, cosas de la calle donde quieren comprar comida. Entonces pues acá sí afecta un poquito para los locales. Es decir, que han tenido un poco de menos ventas esta semana. Menos ventas, sí. Y también, como locatario de esta zona, ¿qué pedirías a las autoridades? Pues pediría que hubiera limpieza, que después de que se cierren todo, que haya limpieza, porque al día siguiente sigue habiendo basura, pues cosas así, o sea, que no se ven bien. Y que respeten más a los vendedores, como decía, respeten más a los vendedores ambulantes. En cuanto a promoción, ¿también les serviría a ustedes que hubiera más promoción para que viniera más gente? ¿Cómo están de ventas más o menos? Pues de ventas ya hemos bajado un poco. Hemos bajado más de lo que ya se había bajado antes de la feria. Y pues sí estaría bueno un poco de promoción, que se viera más la estabilidad aquí de la zona piel.